Mami cuando estoy con vos salto que se me pasa el tiempo rápido lento Pero tus besos son los únicos que quiero en esta guerra para curar mi sufrimiento No miento en lo que siento y por cierto Te escribí esta canción pa' quitarme fuerte y claro a los cuatro vientos Mami ilusionaste como estamos volví a caer y pensaba que te marchaste Todo esto parece que fue ayer Son mala, si son mala, el amor que te dan no se regala Son mala, si son mala, el amor que te dan no se regala Señorita, que bonita, su carita, nadie sabe que es maldita Hay veneno en su boquita, pero por siempre será mi favorita Y por favor loca, a tu nombre pido te toca Siento todo eso cuando ves a otra, sé que me moría pero no me toca Mami ilusionaste como te amo volví a caer y pensar que te marchaste Todo esto parece que fue ayer Mami ilusionaste como te amo volví a caer y pensar que te marchaste Todo esto parece que fue ayer Mami ilusionaste cuando le estoy pasando bien Esas vueltas no te tocan como yo Sé que me extrañas mi amor, yo a vos también Los besos en la esquina de tu barrio Pero te recorro a mi tatuaje Explora mi cuerpo como centro de espionaje Yo quiero que vuelvas y vos querés que yo baje Tengo todos los trucos para hacer que te relajes mi amor Quiero saber si de piola vos me amas La piola es que te amo Tiene tanto verretina que ya ni llamas Pero no quiere decir que no te extraño Decime la piola si te daría mamas O cualquier nota, no quiero molestar Tiene tanto verretina que ya ni me llamas Mami ilusionaste como te amo volví a caer y pensar que te marchaste Todo esto parece que fue ayer Mami ilusionaste como te amo volví a caer y pensar que te marchaste Todo esto parece que fue ayer Y en este tema con un solo beso alcanza La guantan paso, pa' lo rechazo, pa' la gila rapazo 7, 2, 3, DJ, Alan Gómez Esto es Argentina, tu gran Estás escuchando a Yauti DJ Nahuel González ¡Eyauti, estres, go!